El celular de, espéreme, espéreme, el celular de, alguien lo agarró, a mí no me dio nada. ¿Y la cartera? ¿Tú se lo quitaste? No, de Vargas, ¿dónde quedó? ¿Le dijiste, dame tu celular? Yo creo que anda por allá, papás. Sí, yo ya tenía comprado. Otro que tampoco hizo puentecito por el cumple de don Benito. Es que anda en friega, anda en friega. ¡Rafita Carvajal! Y nos trae lo de moda, lo de novedad. Yo de veras me quedo así como de a cuatro. Yo también. Es neta. Yo de a seis. Que ya se puede imprimir comida. Pues que nos diga cómo y ahorita nos imprimimos unas en molaba, chavo. Unos chilaquilips con pollo, señora. ¡Ciencia en cucurucho! ¡Venga, Rafita! Ahí estamos, ahí estamos. ¿Dónde anda, Rafita? Se frició ahí la máquina, pero bueno. Y esta es ahí. Pero te oímos. ¡Venga, Rafita! ¿Nos escuchas, Rafita? Sí, nos escucho, pero no nos veo. Perfecto. No te apures. De todas maneras, lo que ibas a ver es muy fuerte. Quedaste con cara de sospechoso al aire, así como sospechando las cosas, mi hija. A ver, ¿cómo que ya se puede imprimir comida? Eso no puede ser. No, sí. Es curioso porque suena como algo así muy nuevo o algo así de tecnología. Pero déjenme les explico para que no es tan así. Es algo que estamos bien acostumbrados, pero ahora lo quieren vender de otra manera, de otra forma. Y bueno, para empezar así, donde tenía todo eso como que se ve tecnológico, que sería así muy novedoso. Resulta que hace como 15 años, en la Universidad de Cornell, allá en Estados Unidos, estaban diseñando una manera de llevarle comida a los astronautas. Dentro de las posibilidades que había ahí, de lo que se les ocurrió, fue utilizar precisamente unas impresoras de comida. De hecho, el proyecto era así como sin fines de lucro. Uno puede entrar a la Universidad de Cornell y bajar las instrucciones para hacer la impresora. Cualquiera puede armar su impresora en su casa. ¡No! Y funcionan como las impresoras de plástico. Pero es que ese es mi alegato. Las impresoras de cosas estas como plásticas, pues es un solo, pues como silicón inyector. Y todo te lo construyen a través de eso. ¿Y a poco aquí qué le vas cambiando? ¿Papa y carne? ¿Harina, yo creo? ¿O cómo sería? Sí. Miren, uno que estamos bien acostumbrados, porque funcionan igual, igualito. Lo que estamos bien acostumbrados en la impresora en comida 3D, son las sopitas de pasta. Esas que son, este, de estrellita, de letritas, este, ahora hay hasta de princesas. Es simplemente un tubo caliente y donde metes la harina de, en este caso, harina de trigo hacia presión. Entonces, va entrando la harina, se va atalentando durante el tubo, se va secando, y al final le ponen un dado, le llaman, que es nada más la figurita con que quieres que se haga la comida. Pues sale, hay un cortador y queda la figurita de, en este caso, de estrellitas o de letritas. Pues sí, la sopita de pasta, es el típico caso de comida en impresora en 3D. Lo que pasa es que yo la estoy haciendo para que lo puedan hacer en tu casa. Y luego, aquí en México, estamos bien acostumbrados a tener este tipo de impresiones con los churros, con los churros que van rellenos de cajeta o de chocolate o de lechera. Eso que ves es una impresión 3D, metes la harina en una duya, la apachurras, y luego ya los sometes a calor para que quede impreso. Entonces, le digo, son cosas que suenan muy novedosas, pero en realidad no tienen tanta... Estamos muy acostumbrados a ello. Lo que pasa es que ahora no lo quieren vender diferente. Pero no deja de ser un rollo meramente estético, ¿no? O sea, nutricionalmente no está aportando nada. No, no es que aporte. Pero, por ejemplo, yo que soy un inútil, a lo mejor puedo lograr un platillo muy bonito, muy bien presentado. ¿Sabes qué estaba pensando? Los buñuelos, mi querido Ferrafita, de estos buñuelos. Yo también, yo también. De viento se llaman. Ah, sí, entonces me quedaba muy rico a mi abuelita. Claro. Y es precisamente ahorita como que el punto, porque originalmente lo que se tiene planeado es tener un futuro, que vendan, son como las pasas de dientes. Un recipiente, un tubito, donde venga contenido el alimento. Ahorita solo se puede hacer con harinas, con chocolate, con carbohidratos. Pero se piensa que en un futuro se puede hacer con proteína. Y se piensa que se puede hacer de manera que, por ejemplo, si una persona tiene diabetes, le imprime la comida con las necesidades que ya esa persona necesita. O sea, que tenga, como va a ser controladito, que tenga tanto determinado de proteína, tanto de carbohidratos, tanto de grasa, y para que no ande batallando ya en un momento de preparar sus alimentos. Pero ahorita solo se puede hacer con cosas como dulces, chocolates y cositas así. Pero fíjate, podrían hacer con carne molida, ¿no? Con carne molida sí podrían. Y con las verduras así como de extractor, o por lo menos como puré, ¿no? Como puré, el puré de papa. Pero, oye, pero la carne molida, mi querido Rafita, tendría que estar en condiciones de congelamiento, y entonces si no se puede manipular. Y luego descongelarlo. O cómo se descongela. Que en la misma máquina te lo descongela. A lo mejor se va uno ahí, se ocupa una hamburguesa, ¿no? Se está canijo. Y luego la piña... ¡Uy, justo este! ¿Te acuerdas que hablábamos de la carne cultivada en el laboratorio? Ah. Pues es de una manera en que la están vendiendo. O sea, es carne que está hecha en el laboratorio, con condiciones higiénicas, se impacta en condiciones higiénicas, así es prácticamente que al vacío, y se imprime de esa manera. O sea, es una plancha, y va recorriendo el eje, la plancha, pues, y se va haciendo la hamburguesa, o puede también caer en forma de filetito, o filetito así. Es una manera en que se está comercializando la carne cultivada en el laboratorio. La carne... Oye, de esa nos tienes que hablar otro día, largo y tendido, porque esa carne no tiene carne. Sí. O sea, eso es bien interesante, y sí sabe a carne. Quien la ha podido probar, dicen que el filete es un filete. Así es. Pero que cuesta carísima. Sí, esa carita todavía. Cuesta como 500 pesos de la hamburguesa, o algo así. No sé, imagínate. Y la cuesta chulitita. Pero no matas animales. No, y parece, todavía no hay evidencia contundente, pero parece que se contamina menos. Hay que hacer cálculos, pero parece que existe una opción. Parece, parece. Pero no podemos echar las campanas al aire, pero sí, este... Y bueno, es una manera higiénica de la reproducir, que podría evitar muchas enfermedades si las producimos así. Pero hay que esperar ahí los resultados de los estudios a largo plazo, que te va a faltar mucho, porque apenas vamos a experimentar con esa tecnología. Está padre. Lo que yo... A lo que yo le tiraría a mi querido Rafa, es a toda esa comida que se desperdicia, el día en el que la humanidad encuentre la manera de usarla, sin tirarla. Sí, no, está. De ver cómo la... Pues nomás con que se la pasáramos a ese cuarto de la población que no tiene comida. Sí. El problema es que, por un lado, se desperdicia millones, millones de toneladas, y acá no hay nada más. Y el 10% de los gases de efecto invernadero se producen por lo que se echa a perder la comida. Sí. ¿Qué es? Pues es un problema, no es solo de alimentación, sino de contaminación también. Terrible, terrible. Muchas gracias, Rafita, Se te quiere. ...por ponerte a chambear el lunes de puente. Gracias. Gracias, guapo. Tus redes sociales, por favor, Rafita, para que la gente te salga. Arroba, arroba soy Rafa Carvajal, en cualquier lado, me entienden como arroba soy Rafa Carvajal, en cualquier red social. Toda una estrella del TikTok. Fíjate que hay cosas que ya parecen hechas en impresora. Por ejemplo, las tortas de afuera del metro auditorio. Es tan delgadito el jamón que parece una calcomanía. Pero, ¿sabe qué? Yo le invito a que haga un experimento artístico. ¿Cómo? Quito usted el jamón y va a ver que se trasluce y se transparenta todo, sí, con colores hermosos. Ya estabas muy pacheco. ¿Quieres decir algo, Rafita? Rafita, ¿quieres decir algo? No, 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 no. Me estoy escuchando. Las leyendas de... Las leyendas de Calcón del estudio azteca, ¿no? Sí. Oye, hay unas, Rafita, que son tortillas que empanizan. Y te la venden como vilanesa. Oye, ¿te gusta?